La violencia intrafamiliar y en contra de la mujer específicamente es preocupante, asegura el teólogo Jaro López, quien describe algunas maneras de prevenir esta situación desde los hogares, los colegios y las iglesias. Ese es un común denominador que tienen los asesinatos, los femicidios, han sido cometidos con mucha hazaña. La verdad es que aquí hay varios actores implicados, implicadas el Estado en primer lugar, favorecer políticas de protección especial para la mujer y la niñez, hacer más expeditos los procesos judiciales en contra de estas personas que cometen este tipo de delitos, porque en la mayoría no son judicializados y cuando son judicializados definitivamente no se les aplica la pena que deben de asumir, que deben de tener de acuerdo a la proporción del daño causado. Yo creo que el Estado tiene que poner más énfasis en la celeridad de los procesos y en la protección de estos sectores vulnerables. También tenemos el asunto de la casa, la formación en la casa. Los valores familiares, los valores éticos, morales que se inculcan en la casa son muy importantes, porque va forjando al niño desde pequeño a respetar a los mayores y no solo a los mayores, a las niñas, a los niños, a respetar la vida, a respetar su integridad, etc. En la casa creo que comienza la verdadera formación de los seres humanos y es importante que seamos conscientes, como padres, como madres, como tíos, como abuelos, que la casa debe ser un lugar seguro, un lugar confiable para las niñas, para las mujeres, para los segmentos más vulnerabilizados, porque son vulnerabilizados por el hecho de estar en un sistema patriarcal, machista, que las lastima, que las maltrata, que las abusa. Entonces creo que en la casa hay que detectar estos factores, estos signos de violencia, de abuso y empezar a trabajar preventivamente, porque esto desemboca en una tragedia, desemboca en traumas hacia las niñas y desemboca en muertes, como lo hemos visto. En el registro oficial, el subregistro debe ser mayor, obviamente. Por otro lado también está la iglesia, la iglesia tiene que jugar un rol muy importante, ¿por qué? Porque es una comunidad de sanación, es una comunidad donde se busca salud, una salud integral para el ser humano. Y yo creo que las iglesias donde asisten gran cantidad de personas en nuestro país, tanto católicas como evangélicas, deben de abordar estos temas, estas temáticas a profundidad. Cabe mencionar que en lo que va del año ya reportan 50 mujeres asesinadas, entre ellas 6 niñas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.